Esta noche se registra un fuerte accidente entre un vehículo tipo Jetta y un pointer. El conductor del Jetta, quien conducía bajo el exceso de alcohol y en sentido contrario, impacta con el pointer provocando que vuelque. Dos personas del sexo femenino resultan lesionadas y dos más del sexo masculino, mismos tripulantes del Jetta. El hecho se suscitó en Carretate, Sistán, 500 metros antes de ingresar al poblado. En entrevista con el comandante Prisiliano González, nos comenta. Buenas noches jefe. Buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Nos reportan un choque con volcadura en el cual se encuentran personas atrapadas. Al arriba de las primeras unidades, se encuentra un vehículo que impacta a otro, ocasionándole una volcadura, llegando como resultado cuatro personas lesionadas. Dos que venían en la unidad que se encuentra volcado, un golpe, y los que venían tripulando en el Jetta, van a tener dos carayunas y dos masculinos, ya a bordo de las ambulancias para subir la atención. ¿Alguno grave o en qué estado se fueron? Van de regular a grave. ¿Hubo prensados? Únicamente atorados. Únicamente atorados. Muchas gracias. Te sugerimos manejar con precaución en lo que se retiran estas unidades. Para Tráfico CTMG, Rafael de la Torre.